Mañanas en libertad con Luis del Pino Bueno, 8.31 minutos, 7.31 en las Islas Canarias y es el momento de comenzar nuestra tertulia pero antes de comenzar permítanme que les muestre una primicia tengo aquí en mis manos un ejemplar de un libro que sale mañana La conquista del Perú en busca de fama y fortuna por Iván Vélez ya saben ustedes que Iván Vélez ha publicado El mito de Cortés, La conquista de México luego a partir de las 9 como se incorporará un representante del Hispanic Council a nuestra tertulia vamos a hablar largo y tendido pues de la polémica con la presidenta mexicana que tomó posesión ayer o hoy, no sé, uno de estos días y las tonterías que ha dicho en la estela de las tonterías que dijo en su día el infame Ángel Manuel López Obrador que ha acabado su mandato con más de 160.000 asesinados y 110.000 desaparecidos en México pero en lugar de resolver eso se dedica a tocar las narices a España en lugar de agradecer a España para empezar que se creara México que no existía antes de que llegáramos allí Don Antonio Mulloni, ¿qué tal está usted? Buenos días, vengo a carreras ¿Viene? ¿A la carrera? Sí, sí, por las calles de Madrid con la moto que es divertido pero que no sé que Almeida Bueno, pero tenga usted cuidado, no le multen Sobre todo por eso Que es tertuliano de esta casa y seguro que Almeida está ahí buscando Buenos días Y tengo conmigo también en la mesa al autor de este libro que sale mañana, La conquista del Perú Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Pues encantado de volver aquí una vez más Bueno, entre los libros que recomendaban para Claudia Sheinbaum Pues están esos libros que ha escrito Iván Vélez El mito de Cortés, La conquista de México Luego hablaremos a partir de las nueve sobre el tema Y le pediría a Don Iván Vélez que nos cuente un poco de la historia del libro este Luego lo montamos, sí Luego a las nueve que se incorporará a nuestra tertulia Pues uno de los representantes de esa organización Que tanto trabaja para, bueno, poner en valor Lo que es la herencia hispana en Estados Unidos Se incorporará a Don Andrés Laguna Y hablaremos de ello Pero ahora, pues vamos a hablar de algunas otras cosas Que están pasando en nuestro país y fuera de nuestro país Para empezar, pues esa sorpresa No sé si sorpresa o no Que tuvimos ayer De que Sánchez, pues uno de los cheques que le había dado los separatistas Para comprar su apoyo Resulta que no tenía fondos El Supremo ha confirmado que no va a aplicar la amnistía Por los delitos de malversación A Junqueras y a toda su trup Porque la amnistía no puede malver No puede amnistiar delitos de malversación Porque está expresamente prohibido en la legislación europea Es una buena noticia, al menos momentánea Es una confirmación más si hacía falta De que Sánchez miente a todo el mundo Miente a sus socios Miente a los que tiene enfrente A sus rivales políticos A sus enemigos casi que judiciales Miente a todo el mundo Menos a sus votantes Sánchez no engaña a sus votantes Y eso hay que recordarlo O sea, es verdad que ha mentido a Junqueras Ha mentido a Puigdemont Miente al que tiene enfrente Pero los millones de votos que tiene el PSOE Saben perfectamente lo que hacen Si miente a sus votantes O sea, él prometió que no iba a haber ley de amnistía Para inmediatamente después de las elecciones Decir que sí hay ley de amnistía Y conozco algún votante socialista Que se creyó que efectivamente Sánchez decía la verdad Que sigue siendo votante socialista, entiendo No Pues es una excepción eso Porque el hecho es que Sánchez El votante, más allá de los hechos Y de las promesas de Sánchez El votante del PSOE compra un marco Que es, mientras gobiernen los mismos Me da igual lo que ocurra Y eso lo vemos Hay millones de españoles Sánchez puede mañana Hacer lo que quiera En primetime con Broncano Matar a alguien Que va a seguir teniendo 5 o 6 millones de votos Eso es un hecho Que llevamos décadas Comprobando Entonces, bueno, pues Pues sí, ha mentido a sus socios Para seguir en la Moncloa Pero claro, es que ¿Qué opción tienen ahora? Esquerra, Junts, Bildu y el PNV ¿Quitar a Sánchez? ¿Cómo? Ellos por sí solos no pueden Apoyar una moción de censura De PP y Vox Pues yo eso no lo veo tan claro Entonces Sánchez sabía lo que hacía A lo mejor los que no sabían Tan bien lo que hacían Eran sus socios Que son partidos más pequeños Y con menos experiencia en esto Todavía menos Que ya tienen mucha De mentir y de engañar Sí, yo coincido Con lo que dice Antonio Yo suelo en los artículos que publico Muchos de ellos en la Gaceta Suelo decir La empresa con sede en Ferraz Y yo creo que esa es una de las claves Que el PSOE es una gran empresa De la que vive mucha gente Eso por un lado, ¿eh? Por analizar así De una forma un poco con brocha gorda No voy a negarlo Al electorado Alguno habrá que haya picado Pero en general Es un sector minoritario Muchos viven Del entramado Que es muy denso Del entramado La red clientelar Si se quiere Del PSOE Y otros pues Les mueve el puro sectarismo Incluso algunas fantasías Pues como creer Que en el 2024 Están combatiendo el franquismo En fin, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que la clave Está en el sectarismo Que domina el panorama político español Y en el caso del PSOE Es flagrante Porque Sánchez Les ha mentido Bueno, es que lleva mintiendo Desde que se le conoce, ¿no? Ha hecho de todo tipo De trapacerías Ha hecho una serie de cosas Pues que no se le consentirían A nadie Si no estuviera dominado El asunto Pues por eso Por el sectarismo La tribu En fin, no sé El calificativo Se nos agotan, ¿no? Y esa es yo creo que la clave En cuanto a los socios Pues es que difícilmente Tienen otra alternativa No van a conseguir Todo lo que buscan Quizá Pero gran parte de ellos Sí Y por ejemplo En el asunto catalán R.C. está con el oxígeno puesto ¿Dónde va? Si se sale de ahí Y Junts Mientras Pueda Decirle a su parroquia Y aquí parroquia Es todavía más Más acertado seguramente Que tiene pillado Por alguna parte Así muy dolorosa Al gobierno español Pues ya le vale Aunque no conseguiría Los próximos elecciones Vamos Primero Una constatación fáctica En 2008 El PSOE Tenía 11.289.000 votos En las últimas elecciones Ha tenido 7.700.000 Eso quiere decir Que ha habido Pues Casi 4 millones 3 millones y medio De votantes socialistas Que han dejado de votar Al socialismo Luego entonces No es cierto Eso de que Todos los votantes socialistas Votarán al PSOE Haga lo que haga No Cada votante socialista Tiene sus líneas rojas Hay votantes socialistas Pues que han podido pasar A partidos todavía Más extremos Hay votantes socialistas Que se han pasado A abstención Hay votantes socialistas Que se han pasado Incluso al PP O a Vox Entonces No se puede generalizar Y decir que Todos los votantes socialistas Tragan con todo Y de hecho Pues se me está veniendo A la cabeza Le ponía el ejemplo Antes de un votante Al que yo conozco Que por la ley de amnistía Directamente No va a volver A votar al PSOE Pero el otro día Teníamos en televisión A José Carlos Díaz Este economista Que decía Que desde luego Si lo del cupo catalán Sale adelante Él deja de votar Al PSOE Bueno También hay gente Que con lo del cupo catalán Va a dejar de votar Al PSOE Que va a haber muchos millones De votantes Que le van a seguir votando Seguramente No lo niego Pero no es cierto Que nada de lo que haga Sánchez Tiene consecuencias Claro que las tiene Por ejemplo Lambán va a dejar de votar Al Partido Socialista Eso dice ahora Que ya está jubilado Pero Pero Yo si yo No le digo que no No le digo que todos Por supuesto Pero El marco en el que Se mueve el PSOE Es ese Lleva siglo y medio Cometiendo todo tipo De troperías Bueno Con 40 años de vacaciones De excelencia Pero lleva siglo y medio Haciendo La verdad Nunca el bien de España Y Nunca Le sale caro del todo No ha desaparecido No se ha convertido En un partido residual Cuando estuvo cerca Pero el PP de rescato Tiene Una Clara vocación De poder Pero no de servicio Y Sánchez Pues Ha visto la jugada Bien clara Él Si Zapatero tuvo 11 millones de votos La última vez que se presentó Bueno No fue Zapatero Fue su herencia Pero Sánchez ahora está en 7 Bueno Es una base bastante sólida Sobre todo teniendo en cuenta Que cuenta Totalmente Como si fuesen suyos Con los votos de Esquerra Con los del PNV Con los de Ciu Junts Como se llame ahora Y con los votos De los herederos de ETA Más del BNG Si tienen que inventar Un terror existe Se lo inventan Lo que haga falta Tiene una base Frente populista Por lo que dice Iván La sectarización De la que habla Iván Que ellos saben Que nunca van a votar al PP Y que saben Que esa gente Que vota A otros partidos Que están casi todos A la izquierda del PSOE Lo hacen para que gobierne Sánchez Si hubiese una segunda vuelta Posiblemente esa gente Yo no meto la voluntad de nadie Pero posiblemente esa gente Votaría al PSOE Con lo cual Tiene muchas marcas Hoy vamos a hablar de AMLO Y de Morena De su partido Su partido es una marca blanca Del PRI Igual que Macron Es una marca blanca Del Partido Socialista francés O del Partido Popular francés Igual que está ocurriendo En todo occidente Que se crean nuevas marcas Para que el votante Tenga una excusa Para votar Pasa un poco Con el Partido Popular Ayuso es una marca blanca Del PP Y lo que no se puede votar Del PP Bueno pues Ayuso lo blanquea Y se le vota Como antes se le votaba al PP Eso pasa en todo occidente Y Sánchez lo ha entendido perfectamente Los votos de RC Son suyos en Madrid Yo completaría Esos cálculos Esa suma Que es cierto que lo es El PSOE Se ha convertido En una especie de coordinadora De 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 un espectro Que va desde un regionalismo Casi folclórico A un secesionismo Coordina todos esos movimientos En la En la cuenta que has echado Falta Un elemento fundamental El PSC El PSC Entonces Ese He anotado los números 11 millones a 7 Bueno pues 7 Podríamos pensar Esto son Ya digo que son cálculos Muy difíciles de demostrar Feacientemente Pero Ese 7 Es un suelo Pero si le sumas Todos esos Todos esos grupos Que solo pueden Respirar Si solo Si solo permite El PSOE Aunque con el PP También respiran Eso hay que decirlo Y luego la subida Que está teniendo El PSC Asumiendo todos los postulados De ese secesionismo En Cataluña Pues le salen las cuentas Le salen las cuentas Y yo añadiría otro factor El factor generacional Creo que Estamos hablando de 2008 Frente al 2024 Probablemente Se ha comprimido El votante En unos estratos De edad En los que yo me hallaría Aunque nunca he votado Al PSOE Lo puedo decir públicamente Y creo que Claro Las nuevas generaciones Van encontrando otras marcas Más Madrid O más país O como quieran llamarle Pues en cierto modo Es otra marca blanca Siempre va A comer de la mano Del PSOE La marca verde Del PSOE La marca verde La marca verde Si en este caso No es blanca Es verde A ver Comprobación fáctica Los 7 millones Son el suelo Del PSOE No El suelo del PSOE Está en 2016 5.400.000 votos Obtuvo Sánchez En 2016 Ya se ha recuperado Ya se ha recuperado Ya se ha recuperado El 50% Eso quiere decir Que había gente Que no le votaba Ahora le vota Y que le puede devolver Bueno Si se te va hacia la nevera Del todo Pues a lo mejor Dices Bueno No puedo comer ideología Pero A ver Pero que no supongamos Que el votante socialista Es todo el homogéneo Hombre No Pero ahí Podemos ¿Cuántos votos tuvo? Podemos absorbió bastante Del partido Generacional Volvemos otra vez Claro Pero ahora ¿Cuántos votos tiene Podemos? No tiene nada Son casi vasos comunicantes Yo creo que son vasos comunicantes Quizá Lo que ha dicho Antonio De Frente Popular Actualizado Pueda responder Eso mismo Se decía De los vasos comunicantes Del separatismo catalán Uy Es que lo que pierde Hultz Lo gana RC Lo que pierde RC Lo gana la CUP Ahora lo gana todo el PSOE No es verdad No es verdad El separatismo Se ha metido una costalada En Cataluña Importante Y ha perdido Muchísimos cientos De miles de votos Tomado en conjunto Entonces No es verdad Que todos sean vasos comunicantes Que aquí hay bloques Que no se pueden mover Pero por ejemplo El secesionismo Yo lo llamo secesionismo Yo tengo que ir ahora A Barcelona Por cierto Estos días Allí el mundo oficial Ahí no se mueve nadie Está completamente controlado El tema del catalán Es una herramienta Absolutamente De marginación Y de clasificación Porque en la calle Al menos en Barcelona En Cataluña se habla Bastante poco Y entre los jóvenes Entre poco y nada Y además las estadísticas Están ahí para avalarlo Y ir por la calle Ya te da Salvo que vayas A algún barrio muy concreto Barrios de rentas altas Por cierto Que no se nos olvide Que lo de la lengua Y el pueblo Pues chirría constantemente Vamos a ver El PSC Ha asumido Todo 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 Menos la autodeterminación Que es Una herramienta De chantaje Muy habitual Porque con la amenaza De la autodeterminación Si ellos no la piden Se colocan como El partido institucional Pero si es que Ha desfilado Por el palacio De la generalidad Toda la caterva De secesionistas De Torra El de las flatulencias Hasta el de los misales Quiere decir que esto Ese es el PSC Ha vuelto trapero Ha vuelto trapero Quiere decir Ha vuelto todo Menos el golpe Y entonces con la amenaza De que no va a haber golpe Y por lo tanto Y hay estabilidad Pues sigue Pues llevándonos Al desastre En el sentido De la desigualdad Entre españoles Que es lo que ha garantizado El PSOE Toda su vida La desigualdad Entre españoles Los privilegios A una serie de sectas Que tiene una ideología Verdaderamente inadmisible En las alturas históricas En las que nos hallamos Yo creo que ha sido Usted antes Un poco benevolente Porque ha dicho Esa empresa Con sede en Ferraz Yo creo que están saliendo Algunas informaciones Que sugieren Que es algo más Que una empresa Por ejemplo Oidy Objective Pública Que el coche De uno de los implicados En la trama Coldo Pues le han metido Dos disparos Al coche En forma de advertencia Todavía no estaríamos Ante empresas Estaríamos ante La drangueta O No sé Sí Sí Bueno Esto ya Entonces Roberto Sabiano Puede tener Tajo En el futuro Si esto sigue así Si se puede llegar De panadero A consejero Del IBEX 35 Pues Explique usted eso Porque hay muchos Los oyentes Que no saben De que va El marido De la ministra Isabel Rodríguez Que casi nadie conocerá Pero hay una ministra De tantas Que se llama Isabel Rodríguez Pues resulta que De un día para otro Pasó de ser panadero Que es un oficio Totalmente honrado Y necesario A ser consejero De una empresa Del IBEX 35 Que no es un oficio Tan necesario Seguramente O sea Que subió De panadero A consejero Del IBEX Un mes después De que su mujer Fuera nombrada Ministra ¿Ves? Para que luego digan Que si uno se esfuerza Y tal No puede subir A lo más alto Pues el marido De la ministra Ha subido A lo más alto Hombre Degenerando Como aquel Banderillero ¿No? No va a llegar Degenerando Degenerando ¿Cómo se degenera En algunos casos? Bueno Curioso Lo que Dice Pere Aragonés Con respecto Al cupo catalán Le ha recordado A Sánchez Porque también Con el cupo catalán Hay problemas Porque La amnistía Resulta Que no se puede aplicar A la malversación Un cheque sin fondos Que le ha dado A los separatistas Pero el cupo catalán Es que tampoco Está tan claro Que se pueda llevar A la práctica Con lo cual Pere Aragonés Ayer lanzaba Una advertencia Le recordaba Al PSOE Que el cupo catalán Está pactado Por escrito Y delante De un mediador Internacional Es de vergüenza Vamos Es de vergüenza Es de ser una república Mananera Así de claro O sea Un mediador internacional Entre el gobierno de España Y los golpistas Es el colmo Entonces por eso digo Que el votante del PSOE Se le traga todo Porque Aunque se quedaran Algunos votantes Bueno algunos Aunque se volvieran A los 5 millones Pero 5 millones De españoles Pueden admitir esto Pero que les lleva A tragarse Semejante Real envenenado Es increíble 5 millones de votos Son muchos votos Son muchos escaños Muchísimos escaños Y más en un parlamento Cuando ha estado Más fragmentado 5 millones Con la ley Son Pues eso 60, 70 escaños En un parlamento Fragmentado Puede ser hasta El grupo más grande Que ha llegado el caso Es una barbaridad Y es gente Que traga Esto es Porque yo no he leído El pacto Del cupo catalán Del cupo separatista Ni yo ni nadie Nadie lo ha leído Ningún español No ¿Será que es que Sánchez Se avergüenza de él? Porque afirma una cosa Por escrito Dice Pere Aragonés Y resulta que no nos la ha enseñado Sánchez Y un mediador Que sería lo primero De lo que se avergüenza Sánchez Seguramente también No parece que nada Le dé mucha vergüenza Pero algo hay Algo hay que ocultar Si es tan bueno Para España María Jesús Montero Llegó a decir Que era bueno Para Cataluña Y para todas las regiones De España Que era bueno Para todos Lo dijo en Andalucía Creo que No sé si va a ir ahora A presentarse Como candidata A presidir la Junta de Andalucía Pero bueno Si quieren que Juanma Moreno Siga 20 años Lo van a conseguir Posiblemente va a necesitar El apoyo de Vox A este ritmo Juanma Moreno Pero el PSOE No le va a quitar de ahí Pues no sé Yo de verdad Es un poco volver a lo mismo Pero si Sánchez No nos quiere decir Que ha pactado Con separatistas Que no ocupaban Ningún cargo institucional En ese momento Que simplemente eran un partido Con unos votos Que divide una vez más Vas y es una vuelta de turca más A la ruptura De la igualdad De entre los españoles En este caso fiscal Pues será por algo ¿No? Será porque Pues sí Le da vergüenza O supongo Que pensará Que le quita algún voto más Fuera de Cataluña Que le quedan poquitos Al final El PSC es la clave Fuera de Cataluña Perder escaños El PSOE Lo tiene muy difícil Es que el vaso comunicante En este caso Del PSOE Es Andalucía Cataluña Todo lo que ha bajado En Andalucía Es lo que está subiendo Con el PSC a base De dar concesiones Yo creo que A Aragonés Que seguramente nos escucha Habría que pedirle Que publique el pacto Yo soy partidario De publicar Ese tipo de De documentos Elaborados En oscuros Y lóbregos Salones Lo hemos visto Oscuros y lóbregos Salones Imaginen Que título Para una novela Es el C2 Es que novelas No escribo En el ensayo Puro y duro No Quiero decir Que cuando hemos visto Las maniobras Del PSOE También del PP Con el mundo de Tarra Pues al final Las actas Son lo que valen Y yo tengo que decir Que me fío bastante En este caso Del lado contrario Aunque yo deseo Su inhabilitación Su aniquilación Política Reconozco Que siempre El golpismo Es mucho más Serio Que estos Estos inquilinos De la Moncloa Que por citar A Kiko Veneno Por un ratito de gloria Son capaces de cualquier cosa Un ratito de gloria Es un ratito de estar más En la Moncloa Porque vuelvo otra vez A la tesis de la empresa Porque la empresa Tiene que facturar Y entonces Creo que Aragonés Debería publicar Inmediatamente Las actas Y que salga el sol Por donde quiera Totalmente Igual que cuando pidió El otro día Puigdemont Que se Publiquen los informes Del CNI Sobre los atentados De Barcelona De 2017 A mí me parece estupendo Es más Quiero que se publiquen Los informes Del CNI Sobre el 11M Que caramba Que está mucho más lejos Y digo yo Que habrá menos problema En desclasificarlo ¿No? Bueno Es que hay un Hay un asunto Que habría que aclarar ¿No? Hasta dónde llega La prudencia política Para exhumar Algunos documentos Hay algunos documentos De los años 70 Que yo tendría Yo tengo muchísimo interés En que salgan a la luz Muchísimos A ver si salen ¿Está usted hablando De su libro Nuestro hombre en la CIA? Podría hacer otro A ver Pues sí Así podría yo A lo mejor ampliarlo Porque tengo ganas De volver a ese Tiempo histórico Nuestro hombre en la CIA Lo que pasa es que La documentación está En la Fundación Pablo Iglesias Vas allí Te la enseñan Y sin ningún tipo de problemas La ves Me gustaría ver Del mundo oficial Muchas cosas De las que pasaron La transición Muchas Muchísimas Ahí se nos ha ocultado Con eso de la democracia Que los españoles Se dieron Que eso es un rótulo Completamente falsario Muchísimas cosas Que explicarían Qué está pasando Ahora en España Por ejemplo Estaría bien Que se desclasificara La información Referida a algún Atentado Atribuido a los anarquistas En Barcelona Por ejemplo Por ejemplo Sí, sí, sí Sí, además Porque el anarquismo Efectivamente Esa es una clave El anarquismo Es un rótulo muy socorrido Con el anarquismo Se cubre todo Y más en Cataluña Que es como si dijéramos El paraíso anarquista Por antonomasia En España A mí, cuando hace poco La Oficina de Seguridad Nacional De los Estados Unidos Le ha advertido Oficialmente a Trump De que Irán Podría estar intentando Acabar con su vida Yo lo primero que pensé Es Uy, madre mía Alguien va a intentar Por tercera vez Matar a Trump Y ya están preparando El culpable oficial Al que echarle la culpa Muy socorrido Sí Sí, es muy socorrido También Irán Sí, en Estados Unidos Sobre todo Irán es más malo Que la Sarna Pero, hombre Precisamente por eso También resulta socorrido Es verdad que los documentos En algunos casos Puede ser imprudente Sacarlos Pero De los años 70 Que ha pasado Medio siglo Yo creo que ya se podrían Ir saliendo algunas cosas Y que nos darían Muchas claves Todo el problema Que estamos viendo en España El problema llamado Territorial Tiene que ver Con la sobre representación De los grupos De las facciones Sectas Les suelo llamar Yo también Porque es que no les concedo Ni eso Secesionistas Habría que saber Por qué Y qué apoyos tuvieron Para tener semejante presencia Que se sospecha Pero habría que saber por qué Entonces Al menos yo tengo interés En que aparezcan documentos Que permitan reconstruir Un periodo Que está condicionando La España actual Así de siempre Y la propia constitución Es la plasmación Negro sobre el banco De la hiperrepresentación De estas secciones De estas facciones Al final Los siete padres de la constitución Hay varios Ya secesionistas Y además Porque no hay que temer Al revisionismo sano En el sentido De incorporar documentación Su libro Sobre Fernando VII Que es Si no La búsqueda De otro tipo De documentos Que no estaban Sobre la mesa Pues eso Te cambia El retrato De un rey Y de un periodo histórico Pues ahora mismo No estamos Por supuesto Tan condicionados Por lo que ocurrió A principios del siglo XIX Pero si por lo que ocurrió En el último cuarto Del siglo XX Y eso habría que conocerlo Ya que estamos en el 2024 Hasta te reconcilio Un poco Con tu propia historia Del libro De Luis También sirve para eso A mi me reconcilia Un poco Con el siglo XIX Español Que parece que Un siglo negro En resultados Pero no Por tanto no Tenemos que deshacer Toda la leyenda negra Especialmente Aquella que nos hace Culpabilizarnos Por ejemplo Esa idea de que Fernando VII Pues fue el culpable De todo Oiga No perdón Perdón Que fue el culpable De las independencias Americanas Y que Que no Que no No fuimos culpables De absolutamente nada Simplemente fuimos primos Fuimos Perdedores En una lucha Sin cuartel Con otro imperio Que era el imperio Inglés Que por supuesto Quería echarnos A patadas De América Para controlarlo ellos Y además Hacen muy bien Porque defendían Sus intereses O sea Ahí no es No es que los otros Fueran los malos No Los otros Simplemente Actuaban En una guerra A muerte Global Contra el imperio español Y nosotros fuimos Unos pringados No Porque la idea Esta de buenos y malos Explica muy poco Es decir Que todo el mundo Responde a una serie De intereses Sí Que nos pueden parecer Muy negativos Y que en el fondo Muchos de ellos Lo son De una manera clara Pero al fin y al cabo Son juegos de intereses Y respuestas A las bases ideológicas De cada sociedad Efectivamente Inglaterra Era un Era un Imperio en expansión Un imperio Tremendamente mercantilista Que vio ahí Unas condiciones de mercado Perfectas Perfectas Para Sus inversiones Por cierto Hablando de condiciones De mercado No me resisto A Esto además irrita A ciertos sectores Progres Decía Gustavo Bueno Que Franco Llevó a cabo El periodo De acumulación Capitalista Para Que estuvieran Las condiciones Dadas De una democracia De mercado Es la pura realidad Lo que pasa es que Claro Esto no se puede decir Se puede decir por aquí Bueno aquí sí se puede decir Hombre España Con Franco Llegó a ser La séptima potencia Industrial Del mundo Claro Entonces pues Franco sería un dictador Y lo que usted quiera Ahora en el terreno Económico Pues es verdad que España experimentó Un despegue Que no había experimentado Antes Claro Y la democracia Que hoy tenemos Solo es posible Sobre esas bases Lo cual explica Que no sean posibles En las sociedades Que se intentaron Democratizar a las bravas En las primeras árabes Porque no estaban Las condiciones dadas Esa es la realidad Porque entre otras cosas Para que la democracia funcione Tiene que haber Una clase media potente Si no Es absolutamente imposible En un país Con una desigualdad Brutal Con una élite Dirigente Hiperrica Y una masa De pobres Y letrada No puede funcionar Jamás La democracia Cada vez Nuestras clases medias Son más reducidas Y más Claro ¿Y usted cree Que eso no es deliberado? Por supuesto que sí Viene todos los días Llega a Canarias Esa deliberación Y no solo eso Las normas dirigidas A destruir sectores productivos En Europa El sector primario El sector energético El sector minero ¿Alguien se cree Que no es deliberado Precisamente entre otras cosas Para empobrecer a Europa Y generar una falta De clase media Que permita El posterior colapso De las formas democráticas? Fíjese hasta qué punto El otro día Estuve en Sevilla Estuve con Manuel Gavira Entrevistando a Manuel Gavira El portavoz de Vox en Andalucía Me contaba Que en los flyers Decía él Del Partido Popular Para las elecciones europeas No se nombraba La palabra agricultura No se nombraba En ningún momento Y se nombraba literalmente Que había que fomentar La industria En el norte de África Increíble Ah, está muy bien Así En los documentos electorales Del Partido Popular Para las elecciones europeas La industria En el norte de África Evidentemente No es No es Palo alto No es No hay No hay fábricas de Apple Ni de HP Lo que hay es Agricultura De empresas europeas Que están allí Produciendo a un coste Mucho más barato Y vendiéndolo aquí Produciendo ahí A un coste mucho más barato Y además Sin sujeción A las normas Fitosanitarias Etcétera Que a los agricultores españoles Si les imponen Ni laborales Ni laborales Ah, pues está muy bien Pausa publicitaria Y seguimos con la tertulia Comienza tus mañanas En Libertad Radio Libertad Está harto De que le hagan esperar Al teléfono De que no le expliquen Las ventajas De la contratación En sus seguros Ahora puede contar Con INCOS Le damos un trato Personalizado Y le ofrecemos Un ahorro En sus seguros Así que no espere más Y llame a INCOS Al 91 032 69 47 Luis del Pino Alba Vila Javier Orcajo Y José Javier Esparza Son Radio Libertad El restaurante El Torreón Está de moda Vende copas A sus siete terrazas Al aire libre En la cima Del Monte Del Pardo O disfruta platos Como la auténtica Carne picaña brasileña Y los mejores pescados Y carnes Como el lomo De buey auténtico Cocina abierta De once de la mañana A una de la noche Disfruta De su famosa paella Con langosta Y sus siete amplísimos Salones climatizados Grandes vinos Y licores Fantástico parking Reservas en RestauranteElTorreón.com El plan más refrescante Del verano Sintoniza la libertad En tu radio Radio Libertad Sabores Sierra de Madrid Nace del cariño Hacia la tradición Y la elaboración artesanal Del embutido Una empresa familiar Situada En la Sierra de Madrid Todos nuestros embutidos Están elaborados Con las piezas nobles Principalmente Pierna y paleta Utilizando los mejores Aderezos Y tiempo de secado Para obtener Un sabor único Como el de antaño En su mayoría 100% natural La especialidad Es el embutido De ternera IGP Sierra Guadarrama Premiado en 2023 Como el mejor chorizo Del mundo especial Siendo pioneros En la elaboración De este embutido Y reconocidos Con la M Producto Certificado Garantizado Por la Comunidad de Madrid No hay excusa Prueba y regala Embutidos Premium Sabores Sierra de Madrid Mañanas en Libertad Con Luis del Pino Bueno Nueve Un minuto Ocho y un minuto En las Islas Canarias Todavía no ha llegado Nuestro invitado del día Pero vamos con el tema Vamos con el tema De lo que ha sucedido La polémica Que se ha desatado En Bueno pues En todo el mundo Hispano A raíz De ese desplante Diplomático Que la presidenta Mexicana Ha hecho al rey De España Diciendo que no le invita Porque no ha pedido Perdón Por la conquista Bueno Había un mensaje En Twitter Muy gracioso De la cuenta Dios Tuitero Que decía O sea Nos mandan a Maná Y a Paulina Rubio Y encima Los que tenemos que pedir perdón Somos nosotros Con todos los respetos Para Paulina Rubio Que me cae Muy Muy bien Maná No tanto Por los posicionamientos Políticos Del que lo Dirige Bueno En fin Bromas Aparte Evidentemente ¿Ustedes que creen Que Sheinbaum Esta presidenta Y AMLO El anterior Son ignorantes O es simplemente Deliberado Para crear ruido Con el fin De ocultar Sus propias miserias Por ejemplo 160.000 muertos Y 110.000 desaparecidos Durante el mandato De Andrés Manuel López Obrador En México Que se dice pronto Cada día 90 asesinados En México ¿Ustedes que creen Que es ignorancia O es deliberado O ambas cosas A la vez Yo creo que ambas cosas A ver El sistema educativo mexicano Y lo digo porque Tengo datos Concretos De mexicanos Claro Sí que fomenta La leyenda negra La demonización Del español No del pasado hispano Porque sería absurdo Porque es su propio pasado Ahí empieza ya La contradicción Es decir Que yo la tesis Que he manejado siempre es Que creo que es Que creo que es correcta Es El México actual Es una transformación De las estructuras Virreinales No es la vuelta Al mundo prehispánico Es que eso es de cajón Vamos creo yo Vamos No sé Es una creación española Es una creación española Hablan en español El plan de Iguala De 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 Hablando de la religión Católica En fin No sé El idioma español Insisto El urbanismo Las leyes Todos La gastronomía Incluso Con sus Con sus aportaciones Y su sincretismo Lo que queramos Pero Pero claro Esa es una de las partes Del todo Y luego pues está Efectivamente La cortina de humo Que supone Culpar de los problemas Mexicanos actuales A Hernán Cortés Eso es completamente absurdo Y me parece Totalmente ridículo Se han escrito Río de Tinta Yo he contribuido Con algunas corrientes A ese río Pero Pero es que Las tesis son Sencillísimas E insisto En cuanto a la pregunta Creo que sí Que hay un componente Educativo Que tendrán asumido Pero hombre Gente que está En el mundo Y gente que tiene Contactos con la academia Pues evidentemente El componente Propagandístico Es muy superior Al argumento Que ellos manejan Creo Sí Sobre todo Propagandístico Al final Andrés Manuel López Obrador Es nieto de español Y tiene una cara de español Uno lo suelta en Palencia Y va andando por la calle Y nadie piensa Que es extranjero O sea Vamos Nada que ver Y es verdad Que en este tiempo Del victimismo En el que En Estados Unidos La cuestión La cuestión de la raza Aquí en España Pues en fin Después de doscientos años De chorradas independentistas Pues al final Capital económica Unidos por ellos En vosotros en una mesa En una mesa con mucho nivel Así que honrado Sobre todo Bueno Explique usted Qué es el Hispanic Council Porque no todos Nuestros oyentes Lo saben Pues el Hispanic Council Es una think tank Con sede aquí en Madrid Que ya lleva Que este año De hecho celebramos Diez años Que tiene como objetivo Principal Poner en valor Y reivindicar Pues todos los lazos Que unen a España Y Estados Unidos Llevamos Diez años De una labor Divulgativa Intensa A través de Informes Conferencias Y eventos Que creo que nos ponen Pues como una voz Autorizada En todo En todo lo que comprende Pues el rol De los hispanos Y el legado de España En la historia De Estados Unidos Hay gente que no es Muy consciente De ello Pero el Creciente La creciente Influencia De la minoría Hispana En Estados Unidos Es Realmente Llamativa Y a medio plazo Va a provocar Pues Cambios de situaciones Muy importantes ¿No? Claro A ver Los hispanos Son el Por llamarlo de alguna manera Bloque minoritario Más grande Y más importante En Estados Unidos Ya representan El 19% De la población Ya representan El 19% De la población total Y 15% Del electorado En Estados Unidos Lo que es un bloque No menor Es cierto que La hispanidad Dentro de Estados Unidos Es muy diversa No es monolítica Y la población No es lo mismo Un puertorriqueño Que un cubano Que un mexicano Por supuesto Y por eso Tampoco podemos Meternos todo En una sola casilla Y tampoco podemos pensar Que no tienen Las mismas preocupaciones Que tienen Otros votantes Estadounidenses En definitiva Al hispano En Estados Unidos Le preocupa La economía Llegar a final del mes Igual que a cualquier Otro ciudadano De ese país Y por eso No está bien Encasillarlo Pero está bien Sí Comprender cuál es Su peso Y entender que Pueden inclinar La balanza De hecho Hasta no hace mucho Pues era raro Ver a políticos De origen hispano En los Estados Unidos Es decir Era una minoría Importante Pero era una minoría O poco implicada Políticamente O a la que no se le atendía Mucho políticamente Pero cada vez más Tanto los republicanos Como los demócratas Están no sólo Dirigiéndose Específicamente Al electorado hispano Sino además Incorporando a sus filas A personas De origen hispano Algunas Muy recién llegadas A Estados Unidos ¿No? Totalmente Y de hecho Es muy interesante Nosotros sacamos un informe Este año Donde estudiamos La comunicación digital De los congresistas Y los senadores Y un cuarto De todos los miembros De la cámara Y la mitad De los senadores Y no necesariamente hispanos Ya utilizan el español En su manera de comunicarse Porque ven El peso Que tiene El electorado hispano En sus comunidades Importante eso Los hispanos Representan sólo El 15% Del electorado Y sin embargo El 25% De los Congresistas O sea Y el 50% De los senadores Usan el español En sus comunicaciones Porque lo necesitan Para dirigirse A ese electorado Precisamente Porque los hispanos No están concentrados Tampoco En un estado Es verdad Que se suele pensar Porque son muy predominantes En aquellos como California Texas Florida Tienen una alta concentración De hispanos Pero hay hispanos En Minnesota Hay hispanos En Wisconsin Hay hispanos En toda la geografía De Estados Unidos Y es una necesidad Que ya han reconocido Los políticos En ese país Y que están tomando Acciones al respecto Resulta curioso El tema de los hispanos En Estados Unidos Porque la oficina Del censo americano Pues hace una distribución Por razas Es decir Clasifica A ver Cuántos blancos Cuántos negros Y los hispanos Son una categoría Aparte Una categoría Donde entran Blancos Negros Asiáticos Cualquier cosa Gente que Independientemente De cuál es su raza Ellos se declaran Hispanos Yo no me declaro Negro Aunque sea más negro Que el betún Soy hispano Yo no me declaro Blanco Aunque sea como la leche Yo soy hispano ¿No? Existe Tanto un interés Por parte Del censo americano En mantener Esa categoría separada Que no me lo explico ¿Por qué? Como un orgullo Del que es hispano Por su herencia hispana Claro Yo creo que eso Responde también Al rol Que jugó España En la historia De Estados Unidos Una historia Que de hecho Precede Lo que se puede considerar El mito fundacional De Estados Unidos Que es todo esto Del Mayflower Cien años antes Ya estaba Ponce de León En las costas de Florida ¿No? Y sabemos que cuando España Fue Pues no solo a Estados Unidos Sino a América En general A todos los otros Países que comprendan Hoy la geografía Del continente Pues inició Algo inédito Fue un mestizaje Fue un intercambio Fue la creación De una identidad Compartida Que Pues no va de colores Va de Otros elementos Que nos unen Como La cultura Y el idioma Sobre todo Y la religión ¿Por qué no? Entonces Yo creo que eso es algo Que tiene muy interversado Incluso yo añadiría La gastronomía Evidentemente Evidentemente La gastronomía Y vamos Y si lo trasladamos A la actualidad Hay otros elementos Que nos unen Y que yo creo Que nos diferencian Nuestra pasión Por el deporte La música En fin La cosa esa Que se puede aplicar A cualquier hispano De cualquier país De oye tú Quedamos la semana Que viene Y hablamos Y dicen ¿Para qué vamos a hablar? Pudiéndonos dar de leches ¿No? Pues sí Hay de hecho Pues muchos Nosotros Los hispanicos Creemos que hay muchos Más elementos Que unen A los hispanos Que nos separan Y de hecho Aquí te Un poco En exclusiva Te lo digo Luis Nosotros estamos lanzando Hoy Hoy 1 de octubre Un nuevo proyecto Dentro de Hispanic Council ¿Qué es tu legado? Tu legado Exactamente Explique qué es Pues tu legado Bueno Parte un poco De la historia De Hispanic Council Nosotros llevamos ya 10 años Un poco enfocados En Estados Unidos En el rol de los hispanos Y en las contribuciones De esa comunidad Allá Pero nos hemos preguntado Cómo podemos crecer Cómo podemos seguir Esa misión De la divulgación Que hemos hecho Y la respuesta Estaba ahí En lo que mencionaba En esa identidad compartida Estaba en Iberoamérica Entonces Básicamente tu legado Continúa la labor De Hispanic Council Solo que expandiendo Ese alcance A toda La región Y vamos a hablar Pues no solamente Historia Vamos a hablar precisamente De esos elementos Que tú bien mencionas Cultura Historia Gastronomía Básicamente nuestro objetivo Es crear Una comunidad Y estamos orientando Pues todos los contenidos Que vamos a sacar Hasta el público joven Alrededor de Esos elementos De la cultura hispana Que nos hacen Únicos Que nos diferencian Y que yo creo Que nos pone Un papel privilegiado Entre todas las comunidades Del mundo Todo el que quiera Acceder a los estudios Que ustedes han ido Publicando a lo largo De los años ¿Dónde pueden entrar En internet? Pueden verlos en TheHispanicCouncil.org O eso es O-R-G Y también Estaremos Sacando Pues contenido similar Ahora en tu legado Desde hoy Que sea en La web es Tulegado.org Mucho más fácil De recordar Que lo otro Para los que no Dominen en inglés Tulegado.org Y allí Se podrán enlazar A los estudios Anteriores Que ustedes Por supuesto Las dos páginas Están vinculadas Y así mismo Lo estamos haciendo En redes sociales Para que puedan Acceder el público A todos los contenidos Y todos los Informes E iniciativas Que hemos Sacado estos años Este tipo de iniciativas Pues a mí Lo que más interesante Me resulta de ellas Es Pues que Vienen a combatir Una tendencia Política Completamente demencial Que es la del Indigenismo Que trata De presentar Pues todo lo que fue La presencia Española En América En lugar de Como fue Una Una Expansión De un imperio Que era una expansión Integradora No depredadora Tratan de presentarlo Como si de repente Hubieran aparecido 15 barbudos Con casco Desde España Y se hubieran dedicado A masacrar A millones de indios Que es Que es algo Que cualquiera Que haya leído Un Tres párrafos De historia Sabe Que es una Perfecta Y total Estupidez No Por tanto Iniciativas Como la suya Vienen A combatir Pues ese Tipo de mantras Que algunos Líderes políticos Por ejemplo La presidenta de México Se empeñan En Tratar de Mantener Vivos Y estamos Viendo Pues como un Resurgir De lo hispano Que por ejemplo Se Se plasma En The Hispanic Council Se plasma En iniciativas Como las películas De José Luis López Linares Maravillosas Que ahora se estrena En México La de Hispanoamérica Canto de vida y esperanza Gracias Claudia Seinbaum Por la publicidad Para el estreno De la película De José Luis López Linares Y A mi todo eso Me da por pensar Que va a pasar En el futuro Podemos soñar Con Reconstruir La comunidad hispana Yo creo que si Esa es nuestra Aspiración Y es nuestro Objetivo también Nosotros consideramos Que la historia No debe usarse Para Para fines políticos Sobre todo Cuando Estamos hablando De Naciones Estamos hablando De pueblos De comunidades Que somos Amigos Somos hermanos Somos vecinos Y estamos juntos Madrid es un Es un gran ejemplo De ello Que es De muchas formas El epicentro De la comunidad hispana Yo que soy parameño Te puedo decir que Me he sentido más bienvenido Que en cualquier otro país Que haya vivido Entonces Yo creo que si Es un objetivo Adicioso también ¿Cuánto tiempo Lleva usted viviendo aquí? Ya llevo dos años aquí en Madrid Pues entonces es de Madrid Aquí el que lleva más de tres meses Viviendo en Madrid Es de Madrid Ya he nacido Donde haya nacido Pues ese es el sentimiento Es el sentimiento Yo creo que debemos Aspirar Y debemos trabajar A construir Esa comunidad hispana Que ya está ahí Los elementos están ahí Están en la mesa Es simplemente Sacarlos a relucir Ponerlos en valor Y Y hablar sobre ello Por eso ejercicios Como el que estamos haciendo hoy Me parece que son Fundamentales Para Para poder alcanzar Esa meta ¿Qué eco tienen ustedes En Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Qué eco tienen ustedes Las actividades De The Hispanic Council En Estados Unidos? ¿Han encontrado ustedes Facilidades Para desarrollar allí Su labor? Pues sí Hemos presentado Distintos informes A lo largo de los años En Estados Unidos Algunos incluso Dentro del mismo Congreso Y nosotros creemos Que nuestro trabajo Ya está dando Pues una importante Impronta Sobre todo En los círculos De Washington No son muchas Las organizaciones Que ponen El foco Necesariamente En el rol del español Sobre todo Yo creo que eso es algo Que nos diferencia Sí, es verdad Que se hace mucho Estudio demográfico Sobre Sobre la población Hispana En Estados Unidos Y los cambios Que eso representa Pero sobre el uso Del español Yo creo que eso es algo Que a The Hispanic Council Se le está escuchando mucho Y es una labor Que nosotros Por supuesto Continuaremos ¿Está en ascenso El uso del español En Estados Unidos? Oh, definitivamente Definitivamente Hoy por hoy 43 millones de personas Tienen el español Como idioma nativo En Estados Unidos Son 58 millones Si sumas Los que están aprendiendo Los que tienen competencia limitada Más que aquí Exactamente De hecho Hoy Estados Unidos Es el país Con mayor número De hispanohablantes Entre los países En el que el español No es nativo Y se espera que ya Por los cambios de demografía Un poco Que hablábamos La población hispana Está creciendo Casi en un millón De personas cada año En 15, 20 años O así Puede que Estados Unidos Sea el segundo país Con mayor número De hispanohablantes Nativos en el mundo Seguido solo Después de México Entonces Es un idioma Que va en ascenso Ya vemos Como los políticos Lo están asimilando También en sus discursos Y para responderte Sí Está en ascenso Hagamos Hagamos ciencia ficción Suponiendo que lográramos Reconstruir La comunidad Hispana ¿La capital ¿Dónde estaría? ¿En Ciudad de México O en Santa Fe? ¿Usted dónde votaría Don Iván? Usted que es de ciencias Sabe lo que es un sólido rígido Yo siempre he dicho Que el centro de gravedad El GS que se ponía En las ecuaciones Para mí estaría En la Ciudad de México ¿Por qué? Por su localización Y por el peso demográfico De esa nación Aparte Disparate esa parte Creo que en la Ciudad de México Sería la clave Y de hecho lo fue Porque era El punto intermedio Entre China Es decir Filipinas Y Europa O sea que si reconstruimos El nuevo imperio español Firmamos Porque la capital Está en México Yo sí Bueno no habría problema Yo creo que es un sitio Pertinente para que lo fuera Sin duda alguna Bueno hay que acabar Con algunos problemas Que tiene México Actualmente Pero yo creo que habría Varias capitales seguramente Yo creo que sería más Multinodal No sé si esa es la palabra Y que sería un país Pues enorme Son unos 500 millones De personas en el mundo Y creciendo Y creciendo Y luego México además Se olvida pues que Es que eso se lo olvida Incluso a los presidentes mexicanos Toda esa parte que tuvo Que dejó de tener Inmediatamente después De la independencia E incluso Guatemala Y hacia el sur Pues eso no es México Pero casi lo es O sea que entendamos Que la historia Fue mucho más compleja Y aquí son simplificaciones Lo que están ofreciendo Los presidentes mexicanos Son caricaturas Muy burdas Bueno tenemos con nosotros Bueno Entren ustedes En tulegado.org Iniciativa de The Hispanic Council Que bueno Trata de poner en valor Esa influencia Que España ha tenido Por ejemplo En el nacimiento De Norteamérica En la conformación De los actuales Estados De los Estados Unidos Yo recuerdo Cuando estuve trabajando Una temporada En Estados Unidos Que allí conocí A John López Que trabajaba En mi empresa Y que era Descendiente De los españoles Que colonizaron Aquellas tierras Tejanas Muchos siglos atrás Y no hablaba Ni patata de español Pero se sentía Muy orgulloso De su apellido López Bueno Mañana sale La conquista Del Perú En busca de fama Y fortuna De don Iván Vélez Cuéntenos Don Iván ¿Cuánto tiempo Le ha llevado A hacer este libro? Pues me he llevado Muchas noches Porque yo trabajo En otras cosas Me he dado el pan Con otras cosas Más o menos 10 meses 11 meses En sesiones nocturnas Impotentes Casi de enajenación Te pones con los legajos Y eso es un mundo En el que te atrapa Completamente Te atrapa Entre otras cosas Porque hay que descifrarlo Y porque hay que entenderlo Hay que conectarlo Con otras cosas Y bueno Lo que he hecho Es una reconstrucción Porque este año Se cumplen los 500 años De la salida de Pizarro Desde Panamá Por cierto Y lo que he hecho Es ese periodo Que se abrió Hace 500 años Hasta lo que yo entiendo Que es la estabilización Del virreinato Que es con Con el virrey Toledo Que es el solón De las indias Estos clásicos El solón De las indias O el solón del Perú Claro que se les comparaba Siempre a estas gentes Con las gentes Del mundo clásico En el cual vivían En gran medida Y bueno Pues es ya digo Una reconstrucción De la conquista Del imperio Inca Al cual le suceden Pues guerras civiles Entre españoles Porque claro La conmoción Que supuso La extinción De la encomienda Que era el sistema Al que ellos Se agarraban Como conquistadores Pues produjo Luchas enormes Rebeliones Rebeliones contra la corona Que no se saldaban Con una fuga En un maletero Sino con la Separación del cuerpo Y la cabeza Del Del tirano Y bueno Pues me he fijado mucho En las instrucciones De los virreyes Porque creo que son fundamentales Las instrucciones Perdón A los virreyes Pero son fundamentales Para entender Lo que se buscaba En el nuevo mundo Y luego quería hablar Un poquito también Del subtítulo En busca de Fama y fortuna No es un libro De leyenda rosa En absoluto Yo la leyenda rosa La detesto tanto Como la negra Creo que hacen Son caricaturas también Fama y fortuna Es porque esta gente Quería fortuna Es decir Quería mejorar Sus condiciones de vida Como todo el mundo quiere Todo el mundo Yo no conozco a nadie Que pida Que le bajen el sueldo Sino lo contrario Es decir La fortuna estaba ahí La fortuna también En cuanto al componente De suerte Que hay que tener En un mundo Tremendamente hostil Y la fama No entendida Como la fama Actual De las revistas Del corazón La fama Es ese afán De trascendencia Que tenían muchos Que en sus Las fórmulas clásicas De dejar memoria De mi mismo Y tal De las hazañas Que ellos eran conscientes Que habían hecho Porque La caricatura dice Eso Lo que usted comentaba Hace un rato Llegan unos españoles Barbudos Y venga No, no Perdón Hay que cruzar un océano Con esos peligros Hay infecciones Son tribus muy hostiles En muchos casos Hay elementos Que conmocionan Que conmocionan En un hombre Del 16 Como es un sacrificio humano En fin Es un mundo Muy convulso Entonces creo Que fama y fortuna Son dos Términos Que de algún modo Hacen entender Lo que buscaba Esa gente Que era Medrar en la vida Y dejar Un legado Para el futuro Y muchos De ellos lo dejaron Aunque sea por el hecho De que en el archivo De indias Que yo he tocado En la medida de lo posible Ahí están Sus memorias Ahí está Esa gente Vuelve a la actualidad Cada vez que leemos Esos documentos Esa ha sido mi intención Vamos Ese es uno de los aspectos Del imperio español Pues en el que la gente No se para a meditar Era un imperio Enormemente burocrático En el sentido De que se dejaba Por escrito Absolutamente todo Y por ejemplo Pues los historiadores De la inquisición Tanto españoles Como extranjeros Han podido Reconstruir Lo que fueron Las actividades De la inquisición Con todo detalle Porque es que Cada caso Estaba documentado Se conserva en los archivos Eran todo Tribunales organizados Y tal Y por ejemplo Gracias a eso Sabemos Que en el actual México El dirigido por Doña Claudia Sheinbaum Mueren en 12 horas Más personas Asesinadas Que las que la inquisición Mató en México En tres siglos y medio Cada 12 horas Se asesina en México Hoy en día A 45 personas Mientras que la inquisición En México Que ahí dicen No llegaron aquí Con la inquisición Pues la inquisición En México Mató a un total De 41 personas En tres siglos Y medio De existencia O sea que En fin Un poquito de mesura A la hora De hacer ciertas Las cifras están ahí Y bueno Y luego pues Había evidentemente Muchas controversias Es decir Los intereses políticos No eran los mismos Que los intereses De los evangelizadores Pero de algún modo Eran acciones coordinadas Y vuelvo a insistir Creo que La Hispanoamérica actual Está construida Sobre las bases O sea Sobre esos cimientos Que echaron Los españoles Pero también Sus aliados indígenas Vamos He dejado en el libro Un rastro De nobleza incaica Completamente Beneficiada Por el rey Porque ellos Como pasó Con la nobleza Azteca La guardia civil Española Fue fundada Por un descendiente De Moctezuma Y una cosa Que me llamó Mucho la atención Es que los descendientes Del inca Dijeron Queremos los mismos Beneficios Que Pedro Moctezuma Es decir Sabían perfectamente Que había otro imperio Más al norte Y que había obtenido Ciertas prebendas Entonces Ahí En los documentos Ves Hay tantas cargas De maíz al año Que te dan por ser Un príncipe inca Cargas de hoja de coca Que era un Un producto muy valioso En fin Hay una estratificación De esa sociedad De la cual forman parte Españoles peninsulares Y españoles americanos Que es un término Que yo creo que se entiende Perfectamente A lo que vamos Ello por no hablar Del mestizaje El mestizaje es Inmediato Es decir Casi todos los protagonistas De ese libro O muchos de ellos Son ya Gente Son indianos Son gente que está en las indias Hijos de españoles con indias Y eso es así Y muy orgullosos Que decir de Garcilaso En fin Es un mundo Verdaderamente Apasionante Con su crudeza Por supuesto Pero también Con su grandeza Y yo creo que Hay que buscar el equilibrio En ello Bueno ¿Cómo Ve el americano medio La herencia hispana? Pues es una pregunta Compleja Pero Porque los Los anglos O al menos Una parte De los De los Anglos Bueno Han mostrado Una desconfianza Tradicional Por ejemplo En su En su Obra En la obra De Huntington De choque De civilizaciones Y tal Hay una cierta Hispanofobia Latente Bueno Ha habido movimientos De reivindicación Del inglés Como idioma Oficial En un país Que no tenía Idioma Oficial Hay desconocimiento Sobre todo De De la cultura Hispana Un poco Lo que mencionaba Quizás Este tipo De reivindicaciones De De todos Los anglosajones Parten de Simple desconocimiento De que España Estuvo ahí Antes Que Inglaterra ¿No? Es un Es muy curioso La del Thanksgiving El famoso Thanksgiving Por ejemplo La cena de acción De gracias Que celebran El último jueves De noviembre Todos los estadounidenses Tiene un origen español Eso la gente No lo sabe Explícalo Explícalo ¿Cómo no? Pues en 1621 Que ya estaban Los peregrinos Que llegaron al Mayflower Supuestamente hicieron Esta cena De agradecimiento A las poblaciones nativas Pero En 1565 En San Agustín Florida Ciudad fundada Por españoles Ya se estaba celebrando Un 8 de septiembre Una misa Y una cena De agradecimiento Entre españoles Y poblaciones nativas Entonces Esa es una De las curiosidades De la historia Que No son conocidas Dentro de Estados Unidos Y Y por eso Ahí es Donde entramos nosotros Ahí es donde Entra el Hispanic Council Para divulgar Y dar a conocer Esos aspectos De la historia Que son Vamos Simpáticos Y curiosos También Que la gente Desconozca Y que aportan A entender Más El legado Hispano Porque de lo que Se trata Es de transmitir Una idea Muy clara El legado Hispano No está reñido Con el legado Anglo Es decir Un ciudadano Estadounidense De origen Hispano Pues está muy Orgulloso De su origen Hispano Y de ser Ciudadano Estadounidense Y de la historia Mestiza Que al final Ahí se ha Construido Claro Y Estados Unidos A lo largo De su historia Ha sido Un país De mucho Mestizaje Dentro de sus Propias Fronteras También No con los Indios Quizás Pero No mucho No mucho Ahí en ese aspecto Pero bueno Es verdad que ha imperado Cierta narrativa De que Estados Unidos Es un país De inmigración Es un país Está vacío De hecho Yo creo que hay un Desconocimiento Total De Luis Allí y aquí De la presencia De España De la importancia De España En Estados Unidos Llegó 100 años antes A San Agustín La ciudad más antigua De Estados Unidos Que sigue existiendo Además En Florida Los españoles Ponce de León Llegó 100 años antes Que los ingleses Parece que no Pero no solo eso Es que cuando se estaba Declarando la independencia En las 13 colonias Unos curas españoles Franciscanos Estaban fundando San Francisco A la vez El mismo año Y eso Luego duró San Francisco No fue parte De Estados Unidos Hasta mucho tiempo después Hasta más de 100 años después Y ha habido Un tercio Más de la mitad Más o menos De Estados Unidos Que ha sido España Más tiempo que Estados Unidos Yo por no hablar De la figura de Galvez Por supuesto La independencia Que por cierto En Málaga Hay una de las torres De la catedral Está inacabada Le llaman la manquita A esa catedral Ese dinero Se destinó Fue para América Para la independencia Bernardo de Galvez Se está reivindicando ahora Su rol Se puso hace Cinco años A lo mejor Una estatua Pequeñita De Bernardo de Galvez En la puerta De la embajada En Washington Hasta hace nada No se le ha reconocido Siempre ha sido Francia El que se ha Siempre se han atribuido Los méritos Siempre ha sido Francia Parece internacionalmente El que ayudó a Estados Unidos A independizarse de Inglaterra Y no España tuvo un papel Tan importante como Francia Bueno Hasta el punto De que Diego de Gardó Que el embajador Primer embajador de España En Estados Unidos En Nueva York Estaba presente En la firma De todos los Grandes documentos Era íntimo amigo De los Libertadores De Estados Unidos Y eso ha quedado Como si Los españoles Somos unos pringados Porque En la película 55 55 días En Pekín Con esa Con esa El drama De todos los diplomáticos Europeos Allí en Pekín Y tal El que era el líder De los diplomáticos europeos Era el embajador español Y sin embargo En la película 55 días en Pekín Yo creo que ni sale El embajador español Yo creo que tiene mucho que ver Esta atribución A Francia De la independencia americana Y tal Tiene que ver con el mito De la ilustración Que no le hemos tragado Y yo invito A Spanish Council A ahondar En la idea De la ilustración española Como batallita Que siempre viene bien contar Hace unos años Un tanque de pensamientos De estos Así llamados Liberal Me pidió un artículo Sobre la ilustración Y yo Pues no hay ningún problema Voy a hacer De un ilustrado español Y un ilustrado con faldas Un clérigo El padre Feijó El padre Feijó Era mucho más racionalista Sin tilde Sin tilde Muy bien Una puntualización Perfecta El padre Feijó Fue un hombre Mucho más racionalista Que muchos De los ilustrados Que tanto Impresionan todavía Entonces yo creo Que de algún modo Habría que ir trabajando Buscando la documentación Sin inventar nada En estas corrientes Españolas O hispanas Porque ahí ya Los dos mundos Estaban bastante homologados Que desde luego Sentaron las bases De muchas De las estructuras Políticas actuales Entre ya Estados Unidos Y en Estados Unidos Es verdad Que hay mucho trabajo Por delante De divulgación Y de hacer conocer La historia Del legado hispano En Estados Unidos Pero ha habido Ciertos avances Es verdad Que Bernardo de Galvez Es una figura Que está empezando A ser un poco Más reivindicada Poco a poco La armada Estadounidense Ya ha dicho Que una de sus nuevas Fragatas Se va a llamar Bernardo de Galvez En honor A sus contribuciones En la guerra De la independencia De Estados Unidos Y por eso Son pequeños pasos Importantes Pero hay que seguir Con ese trabajo Y ahí estaremos Nosotros a la vanguardia Muy bien Y ustedes Ahora mismo Reciben apoyo Institucional de alguien Alguien les Ayuda Poder hacer Sus estudios Pues somos Un Tintán Completamente independiente Así que eso Eso te lo hice Todo Sin embargo Los que les interese Pueden contribuir Como donantes independientes A Hispanic Council Y toda esa información Está a la hoja de nuestra web En tu legado Punto Bueno En tu legado También Pero esa información Está en Hispanic Council Por ahora Pero bueno Pueden entrar a Tulegado.org Y ahí también pueden Pasar a la web De Hispanic Council Y ahí lo encuentran Si quieren colaborar De alguna manera A toda esa labor Por curiosidad Congresistas y senadores Si les han acogido Si les han Si en el Congreso Hemos sido Hemos sido recibidos Y hemos sido escuchados Que es lo más importante Sobre todo Nuestros hallazgos Y la información Que producimos Sobre el uso del español En Estados Unidos Bueno Estaba buscando el tuit Que puse en su día Pero no lo encuentro Pero hacia 1950 O 40 No recuerdo Se hizo un censo Como se hace cada X años En los Estados Unidos Un censo Enormemente completo Y periódicamente El gobierno De los Estados Unidos Va liberando al público Los censos Históricos Antiguos Y se liberó Al público El de Es que no recuerdo Si era el de 1950 O 1930 1940 No lo sé Pongamos 1930 Y entonces me molesté En entrar En las hojas censales De las reservas indias Y en algunas de ellas Es que era espectacular Nombre de los censados Eran Ernesto Juan Nicomedes Jerónimo Es decir Que en todas esas tribus indias Del sur de Estados Unidos Todas ellas Se habían hecho Católicas Por influencia De los españoles Habían adoptado Nombres españoles Eran súbditos De la corona Y luego Todas esas tierras Pasaron a Estados Unidos Y acabaron todos En reservas O sea Es que fíjese Luis La foto La foto que todos Tenemos en mente Del indio Jerónimo Que todos la conocemos Está cortada Más o menos Por el pecho Por la parte superior Del pecho Un poco por debajo Del cuello A propósito Porque si se ve La foto entera Debajo lleva un crucifijo El indio Jerónimo Era tan católico Como cualquier español De la península Y se llamaba Jerónimo Por la vez que hablaba español Claro No hacía falta Que hables español Para ser español De hecho También Es cierto La expansión del español Llega en gran medida Con las independencias Con el nacimiento De nuevas naciones Que quieren homologar O aunar O centralizar Centralizar Efectivamente Bueno Pues nada Como ya ven ustedes Tenemos una historia Enormemente curiosa Muchísimas gracias Don Andrés Salude al resto De miembros De Hispanic Council Muchísimas felicidades Por la labor Que realizan ustedes Gracias por el espacio Y nosotros pues tenemos Que continuar Con nuestra tertulia Y me gustaría Que analizáramos Un poquito El asunto De un enigma Un enigma Que me tiene A mí A maltraer Que es Margarita Robles Margarita Robles Esa señora Señora que tanto hizo Porque Pedro Sánchez Se hiciera con las riendas Del Partido Socialista Es esa señora Que siendo jueza Y por lo tanto Entendiendo de leyes No fue capaz De alzar la voz Con la Ley del solo Si es sí Ni con la ley De amnistía Pero Margarita Robles Es alguien Que en las últimas Semanas Se está desmarcando De Sánchez En un tema Muy concreto Que es el asunto De Venezuela Donde calificó A Venezuela De dictadura Y ayer se reafirmó Dijo No sé si tenemos Por ahí Don Julio El audio Vamos a ponerlo Yo creo que esta pregunta Me la han hecho muchas veces Estuve el otro día En la presentación De un libro Y dije claramente Lo que pensaba Yo no cambio de opinión De un día para otro En la presentación De un libro Dije lo que pensaba Y no cambio de opinión De un día para otro O sea que no entiendo muy bien Porque me preguntan Siempre lo mismo Creo que hablo Un castellano Bastante claro Y hablé en un castellano Muy claro el otro día Era una pregunta Que le hacían a Margarita Robles Por su afirmación De que Venezuela Era una dictadura ¿A qué atribuyen ustedes Esta especie de En fin Excepción Robles En un tema Excepción En ambos sentidos Es alguien del gobierno Hablando claramente De una dictadura En Venezuela Y es una excepción También en el sentido Que Margarita Robles Ha comprado Todo lo de Sánchez Pero parece que lo de Venezuela ¿No? ¿Tienen ustedes alguna clave? Sí El PP necesita Siempre una Robles Para hablar del PSOE bueno Con el que pactar ¿No? Ah Vaya Eso al final No creo que le haya convencido Feijó De decir esas cosas No Pero ella sí convence A Feijó Para ver al PSOE Que existe un PSOE bueno Un PSOE blanco Un PSOE patriota Y un PSOE de las esencias Pero para eso ya está Paje No hace falta que Robles Bueno si hay dos mejor Si hay uno en el gobierno nacional Mejor Al final Robles viene del felipismo Y viene de hace mucho Y es el PSOE Yo creo que no responde más que a eso Y seguramente Feijó no Pero sí Sánchez Te ha dicho que diga eso ¿Usted cree? ¿Sí? No es un desmarque Sino que Sánchez Le la envía Desmarcarse de Sánchez Suele salir muy caro Uno no es ministro de defensa Desmarcarse de Sánchez Amigo Pero no cuando tienes información Interesante ¿No? Puede ser Pero a lo mejor de ella también la tienen De ella también No lo sé No lo sé Pues o sea Vamos que ella tiene mucha información No me cabe Eso seguro No le quito una coma Lo que dice Muloni O sea usted también cree Que es simplemente postureo Creo lo mismo Bueno creo que Que es un Postureo pactado con Sánchez Un frente amplio en ese sentido De que hablamos de América Un frente amplio Bueno Doña Carmen Carbonell Habíamos hecho una pregunta A nuestros oyentes Pues así es don Luis Habíamos hecho una pregunta Pero antes permítame decir Que hoy está aquí Iván Vélez Pero a las 7 de la tarde Va a estar en Zaragoza Sí Si Oscar Puente lo permite Oscar Y por qué va a estar usted en Zaragoza A mí de lo posible Pues porque vamos a hacer Una tertulia En el Palacio de la Jafería Sobre Por lo que a mí respecta Como diría Paco Umbral Sobre mi libro Nuestro hombre en la CIA Con otro escritor Podemos hablar pues De la transición Del último tramo Del franquismo De cómo se ha llegado A la democracia Que todos nos hemos dado En fin Todo ese periodo de tiempo Que ya hemos hablado Hace un rato Aquí en la tertulia Vamos a hacer pues una tertulia Esta tarde allí Al respecto Y habrá No sé Igual hay Zaragata Como dicen en mi pueblo Pero yo pienso mantener mis tesis Pues ya lo saben A las 7 de la tarde En Zaragoza Los que estén por allí cerca Se pueden acercar Si no me equivoco Es entrada libre Entrada libre Y gratuita Y gratuita Eso está también muy bien Entonces que somos siempre Información servicio Pues les damos también Estos datos además de libro Etcétera En fin En cualquier caso Les preguntábamos esta mañana En la tertulia Perdón En la pregunta de la libre encuesta ¿Qué creen que harán Esquerra Republicana Y Junts per Cataluña Ahora que el Supremo Ha confirmado Que la malversación No se amnistía Ya saben ustedes Que ese delito No entra dentro De esas penas amnistiables Las opciones que dábamos La primera era Que no harán nada Que están acabados La segunda es que Retirarán su apoyo Ya han visto ustedes La amenaza de Pere Aragonés Hablando de El gobierno de Cataluña Y el gobierno central La tercera es que Simularán enfadarse Y la cuarta ¿A quién le importa? Hasta el momento Hemos recibido Un montón de votos Y se sitúan Con un 74% De los apoyos Como primera opción La opción favorita La de que Simularán enfadarse Don Luis ¿Qué harán como que se enfadan? ¿Cuánta gente ha votado por eso? Pues mire El 74% El 4 3 de cada 4 Piensan Que apretarán mucho Los puñitos Y se quedará en nada Hay un 11% La segunda opción Más votada Que dice que Retirarán su apoyo Hay un 10% Que dice que ¿A quién le importa? Don Luis Yo estoy detectando En muchas ocasiones Que el tema de Cataluña De Esquerra Republicana De Junts Ya empieza a cansar un poquito ¿No? Eso coincide también Con cómo se están desinflando ¿No? Estos partidos políticos Secesionistas Independentistas Y hay un 5% El programa hasta mañana Resulta que hemos dicho Que era Moreno Y en realidad es Montero Juan Luis Montero García Ah, pues mil perdones Lo tenía yo mal apuntado Hemos acertado con el nombre Porque él pensaba Que iba a decir José Luis Le pasa mucho Cuando son nombres compuestos No, lo tengo bien apuntado aquí He dicho Moreno En lugar de Montero Parece ser que sí Así que Juan Luis Montero García Mil perdones Socio de, pues eso De nuestra casa Desde hace muchísimo tiempo En fin Que muchas gracias Por la corrección Porque también está bien ¿No? Decir los nombres correctamente También otra corrección Don Luis Ha hecho esta mañana Pamplonicas Para referirse usted A los pamploneses Pamplonicas Cuando va vestido De blanco y rojo ¿Ah, sí? Sí Cuando va con ese pañuelo rojo Al cuello Y con ese fajín Ya ha puesto ese momento De correcciones Que da incluido También hay una marca De embutidos Muy rica El tipo de chorizo De pamplonica Si nos quieren mandar Algunas muestras Aquí estamos Y las esperamos Con mucho cariño Sé que también hacen salchichones Bueno, aprovechando Este momento de gorronismo Para la circunstancia Seguimos con más cosas Don Luis En el chat de YouTube A la pregunta que lanzábamos Dice Cristina Sánchez Ruiz Que Puigdemont Ya sabía que Sánchez Iba a engañarle Al final Sánchez Está en Moncloa Y Puigdemont En Waterloo ¿Por cuánto tiempo? Según la RAE Tanto pamplonés Como pamplonica Son válidos Bueno, pues Pero aún así Mándenos el chorizo Sí Diga lo que diga Diga lo que diga La RAE El chorizo Que venga Por favor En Twitter Carmen dice Que le falta La opción De subirán la apuesta Que eso es lo que harán A la pregunta Que lanzábamos esta mañana Andrés Peñalver Apuesta por esa opción De simularán Enfadarse Y ya Porque en realidad ¿Qué van a hacer Todos estos inútiles Sin su paguita pública? Es lo que dice Andrés Peñalver En Twitter Alguien que se hace llamar Sayonara Perro Que es uno de nuestros Habituales Dice que amenazarán Con retirar su apoyo A ver si consiguen Que también se amnistíe La malversación Y según lo que consigan Así harán Y Beatriz Marisaed Dice que Pumpido Se lo arreglará Ya sabe usted Don Luis Que al final Una cosa es lo que dice la ley Otra cosa es la interpretación Y luego llegan A las altas instancias Pero La reciente sentencia Del Tribunal de Justicia De la Unión Europea Exime a los tribunales inferiores De obedecer Al Tribunal Constitucional De su propio país En caso de que Lo que diga El Tribunal Constitucional De su propio país Vaya en contra De las leyes europeas Lo cual Pues es un peligro total Para acabar con la soberanía De las naciones Pero por otro lado En este caso Nos viene estupendo Justo Pues eso es En líneas generales Los comentarios Que nos han dejado En redes sociales Ya saben que Para leerlos al completo Pueden acudir A la cuenta oficial De Twitter De esta casa Que es Radio Libertad CS O por supuesto A nuestra magnífica Comunidad de Youtube Donde además Al terminar el programa Subimos un editorial De Luis Que está en exclusiva Para todos los que nos siguen Por allí Muy cortito Lo que se suele llamar Un short Así que Bueno pues todos esos contenidos extra Los encuentran En nuestro canal de Youtube Donde se pueden suscribir Pues muchísimas gracias Doña Carmen Carbonell Y muchísimas gracias A don Iván Vélez Felicidades por su nuevo libro La conquista del Perú En busca de fama Y fortuna Editorial Esfera de los libros Sale mañana Pero ya lo pueden ustedes Comprar en preventa Y muchísimas gracias A don Antonio O'Muloni Egregio director De la Gaceta Y Hacemos una pausa Ah no no Hacemos una pausa publicitaria Ponemos punto final A la tertulia Con nuestro amigo Don Paco Linares Que hoy nos quiere Hablar de Un cuento Sin final De momento Buenos días Don Paco Linares Buenos días Don Luis del Pino Y gracias Les voy a contar Un caso verídico Si verídico Como los que contaban Paco Gandía Don Francisco Creó con sus iniciativas Y prudencia Una enorme fortuna Don Francisco Era viudo Y solo tenía una hija Esperancita De nueve años Cuando su padre agonizaba Le dejó a su amigo Peter La documentación necesaria Y le nombró Administrador Y albacea De la niña Hasta que cumpliera Dieciocho años A los pocos días Don Francisco murió Y Peter comenzó A administrar su fortuna Como le daba la gana Repartió el dinero Que tenía que custodiar Entre sus amigotes Y familiares Compró un avión Y se dedicó A viajar por todo el mundo Juerga Disposiciones locas Dispendios Que fueron dejando A Esperancita Sin la fortuna Que le dejó su padre Mientras Peter Ya sin dinero Y aprovechándose Del prestigio Que seguía teniendo Como albacea Administrador De Don Francisco Se dedicó A pedir prestado Afirmando Que cuando fuera mayor Esperanza Pagaría No solo La pidió Una fortuna A Peter Sino que Entrampó De por vida A la pobre Chiquilla A la cual Ni cuidó Ni educó Peter Perdió El respeto De sí mismo Y ya nadie Le respetaba A él Y aquí Se acaba El cuento El único Feador Que le quedó Fue un criminal Fugado Que vivía En Waterloo Este Le ordenaba A Peter Todo lo que quería Los amigos Seguían con él Al fin Y a la postre Peter Continuaba Pagando sus cuentas Lo pillan Y colorín colorado La decencia De España Se ha acabado Moraleja Actualizando Lo que le dijo A Churchill A Chamberlain Tuviste que elegir Entre el gobierno O la deshonra Elegíste la deshonra Y algún día Perderás el gobierno Mañana más y mejor Punto final